Hace una semana, a mí no me han dicho nada, no me han dicho que en esta liquidación que hay hay un cierre, yo he venido, porque yo tengo un plazo... Usted ha puesto ahorros aquí, recién hace una semana y no le dijeron nada, nada de nada. No me han avisado, me han avisado, que estaba aquí, he venido, dos veces, tres veces he venido, no me han dicho esas cosas. Yo les he preguntado anteriormente, el año pasado igual le pregunté, me dijeron que no, que tal vez te va, yo quería retirar mi plata. No, todavía sí, todavía va a estar tan bueno.